Diferencias irreconciliables, aseguró Gerardo Ramírez Muñoz, fueron la causa de su separación y la dejó Sue Miranda Castro y María Silva Mendoza Rincón del Partido Verde Ecologista de México. Indicó que llega un momento en que los actores políticos determinaron ciertas acciones, ciertos personajes que a nuestro gusto no aportaban al proyecto que defendíamos. Sin embargo, Ramírez Muñoz no especificó quiénes son los personajes con los que tenían diferencias, alegando que no quiere dar pie a otras declaraciones. Con un grupo que maneja el Partido Verde. ¿Pero quiénes específicamente? No quiero mencionar nombres, no tiene caso. ¿Pero por qué? O sea, ¿hay amenazas? No, 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 para nada. Pero sería caer en una situación para que yo mencione un nombre y mañana vaya por una declaración y vamos a estar toda la semana en una guerra de declaraciones que la verdad no tiene caso. Hay una dirigencia formal en el partido, hay un comité municipal, hay un comité estatal que tomaron unas propias decisiones que respetamos, por supuesto, pero que no coincidimos. Simple y sencillamente. No es una situación con una persona en específico. Vuelvo a decirte, estamos en una situación que va más allá de los protagonismos personales o de una rencilla personal con alguna persona. Durante una conferencia de prensa, Ramírez Muñoz dio a conocer la Fuerza de Zacatecas, un nuevo movimiento social que busca dar atención a los intereses de la ciudadanía. Con imágenes de Francisco Leandro, Abigail Salinas, NTR Televisión.